Buenas tardes, licenciado Ardo Maldonado, también decíndole cómo habla Televisión Digital. Bueno, es lamentable que la reserva de Opalaca esté tomando fuego exactamente entre el municipio de San Juan, Inquibuca, y también el municipio de San Francisco de Opalaca. Ya se han trasladado unidades del Cuerpo de Bomberos, Equipo Humano del ICF y también de la Municipalidad de San Juan a pagar lo que es este incendio, donde se desconoce en realidad la causa. O sea, de igual manera, COPECO estaba coordinando algunas ayudas para poder trasladarse al lugar por la poca logística que tiene COPECO en este departamento de Inquibuca para poder apagar este incendio forestal que se reporta a esta hora de la tarde. El día de ayer estaba en pequeñas proporciones, pero se logró controlar, pero ya a esta hora de la tarde ha reiniciado el fuego nuevamente. De igual manera, si la Fuerza Aérea Hondureña puede cooperar en mandar un helicóptero para poder apagar más rápido este incendio, sería mucho mejor, ya que hay cuencas de agua en la zona que abastece a todo el municipio de San Juan y Inquibuca, entre otros municipios de este departamento, licenciado.